Hola, hola a todos. En este video te voy a estar enseñando la olla de presión Presto. Ven conmigo y veamos unos detalles. Hola, hola a todos. Acerca si vale la pena o no. Comencemos. Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de la profundidad de eso. O sea, está enorme. Igualmente, este se coloca en la parte de abajo. Para que así los frascos no queden directamente en la olla en sí. Puedes comprar estos por separado y como te mencioné, como esta olla tiene capacidad doble, tengo otra que se puede colocar encima de los frascos y así igualmente no están directamente encima de los otros. Con referencia a la tapadera, tenemos lo que es este sello que va dentro de la tapadera y te voy a mostrar cómo se coloca. Pues para colocar el sello simplemente vas a ingresarlo dentro de la orilla de la olla de esta manera y listo. Es todo lo que necesitamos hacer. Ahora, lo que puedes notar aquí también es que tenemos lo que es el regulador o lo que marca la presión en sí. que esto en sí es un poquito frágil. Entonces, yo golpeé el mío, entonces está un poquito suelto, pero aún así funciona. Lo próximo que te quiero mostrar es este seguro que tiene aquí. Este es en caso de emergencia que esté demasiada presión dentro de la olla. Primeramente, se soltaría este taponcito el cual soltaría la presión dentro de la olla. Para colocarlo simplemente por la parte de abajo le vas a presionar y listo. Otra parte que te quiero mostrar es este seguro que tiene aquí. Entonces, ese seguro está por la parte de adentro y pon cuerda con este que se encuentra aquí. Entonces, al haber vapor dentro de la olla, este sube causando que por la parte de afuera puedas ver la válvula arriba y esto de aquí no permite que la olla se pueda abrir. No la puedes girar para abrirla. Ahora, para colocar esta tapadera es muy, muy sencillo. Siempre te recomiendan que le agregues aceite o vaselina a la parte de adentro del sello, este que puedes ver aquí, que encajaría directamente con estos seguros de aquí. Entonces, eso ayuda a que resbale mejor abriendo y cerrando con más facilidad. Ahora, para colocar la olla, simplemente aquí puedes ver que dice Open and Close y lo que vamos a hacer es que vamos a poner estas dos flechas que estén juntas. Entonces, al estar juntas, simplemente todos los candados que tiene, que son estos de aquí, quedan en paralelo y cierran. va a girar y va a quedar justamente donde está esta abertura de aquí. Entonces, eso ayuda a que no se pueda abrir la olla. Entonces, si lo vemos, vamos a cerrarla. Entonces, como puedes ver aquí, esta olla ya quedó sellada. Si la trato de levantar, no se abre y cada uno de estos está juntamente cerrado con la otra parte que les mostré anteriormente. Ahora voy a abrirla para mostrarles de nuevo que simplemente ahí se puede abrir y al cerrarse, como mencioné, esta parte que está aquí hundida va a quedar juntamente con el candado y ya no puede abrirse la olla. En seguridad se me hace una olla muy práctica y muy sencilla de usar y como mencioné, cada uno de estos es un seguro que ayuda a que la tapadera en sí se quede puesta. Adicionalmente, como mencioné, esta área de aquí, este es un candado adicional que se levanta con la presión dentro de la olla causando que éstas no puedan ni ser rotada para ser abierta. Y por último, en el área de seguridad, esto que puedes ver aquí, como mencioné, es un tapón que ayuda a prevenir que la olla tenga demasiada presión donde puede causar algún accidente y esa se saldría primero antes de que la olla llegara a explotar, por decirlo así. Ahora, una parte que nos faltó es la pesa. Esta pesa es la que venía con la olla, es universal y como puedes ver, esta se coloca aquí para que empiece a haber presión dentro de la olla. Entonces, cuando ya empiezas a usarla, esa es la pesa que tú vas a usar sin importar en dónde tú te encuentres de pie, del nivel del mar en sí. si no lo has hecho aún, te invito a que dejes tus preguntas en los comentarios. acuérdate de darle like al video. Ahora, hablemos acerca del producto en sí y después hablaremos acerca de mi opinión acerca de usar la olla en sí. Lo primero que quiero observar con esta olla es el hecho de que es muy liviana. Simplemente de las que tengo es la más liviana, es hecha de aluminio, entonces para algunas personas eso es algo que no les gustaría. Me pareció una opción muy económica, al igual que para mover de aquí para allá es una opción muy buena. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que te tomaría para poder comenzar a procesar comida, esta olla es muy sencilla de aprender ya que simplemente se le pone la tapadera y comienza el tiempo. Entonces, no tiene mucha ciencia o muchas complicaciones en referencia a usar la olla en sí. Es muy simple y en aspecto de alguien que está comenzando, definitivamente te la recomiendo. Otra de las preguntas que muchas veces se presenta es acerca de si la puedes usar por encima de una estufa eléctrica. La respuesta es sí, pero, pero también quieres checar la información que presenta tu estufa en sí, el modelo, buscar la información acerca de cuánto peso puedes tener ahí y así poder confirmar que sí puedes usarla ahí. Uno de los detalles del producto que quieres tener en mente es primeramente es de aluminio. Entonces, el aluminio en sí se puede desgastar más fácil, pero también es un producto que quizá a largo plazo no te va a durar tanto tiempo. Lo otro que quieres tener en mente es el hecho de que hay varias partes que van a tener que ser reemplazadas con el tiempo y quieres tenerlas a la disposición. En caso de que en una emergencia la necesitas y estás procesando algo, puedas reemplazarla y continuar haciendo lo que estás haciendo. A uno de los beneficios que tiene esta olla es el hecho de que la puedes usar en donde estés, ya sea adentro, afuera, ya sea en estufa de gas o a leña, tú puedes usarla que es algo muy, muy bueno. Quizá tengas que darle una extra lavada ya que se ponen un poco negras, pero sí la puedes usar. Ahora, uno de los beneficios que sea de aluminio es el hecho de que para enfriarse es muy rápida, que eso puede ser una de las opciones que te gusten si vas a procesar bastante. Lo próximo es en referencia a capacidad. Le caben 7 litros y puedes poner doble, eso quiere decir que caben hasta 14 litros. Igualmente, si son litros más pequeños aún caben más. Así que es algo que a mí me encanta de esta olla. Ahora, cuando estás usando esta olla para procesar alimentos, tienes que cuidarla. No puedes solamente dejarla puesta y irte. Tienes que estar monitoreando que el nivel de presión se quede en donde tiene que estar. Ya sea que le tienes que subir a la presión o al fuego para que suba la presión o bajarle y estar checando que en ningún momento baje la presión de donde tiene que estar. Ahora, en general, esta olla es una de mis favoritas. A mí la verdad me encanta el hecho de que puedo poner tanta capacidad ya que yo suelo ser de las que cocina demasiado. Entonces, empiezo con una receta y termino con tres. Entonces, eso me ayuda bastante a poder tener la capacidad que necesito y a la misma vez que se enfría rápido y puedo volverla a llenar si necesito. Como principiante, algo que también quieres tener en mente es el precio. Esta está mucho, muy barata en comparación a otras ollas que tienen en el mercado y es una opción que puedes comprar aún hasta de segunda que es lo que yo hice con esta olla para asegurarme que me gustaba y la verdad me encanta. Si la vuelvo a encontrar, la compro de nuevo. Ahora, en referencia a las piezas que necesitas reemplazar, yo, para mí, vale la pena porque puedo comprarlas muy baratas en una tienda en línea que te voy a dejar los links en la descripción para la olla igualmente que las partes. Así tú también puedes tomar la decisión si vale la pena para ti o no. Igualmente voy a estar hablando acerca de dos otras ollas que tengo disponible así tú también puedes ver los beneficios de la olla, el producto en sí, al igual que el proceso. cuáles son las cosas que a mí me han encantado al igual que cuáles son las cosas que no me gustan mucho. Te las comparto en este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!